Hola, buenas tardes. Habla Verónica Arteaga, su gerente zonal. En nombre del Banco Vice y Vice Inversiones les doy la bienvenida a nuestro webinar Reina Victoria, la Gran Madre de Europa, que nos presentará Magdalena Mervilá. Magdalena es historiadora y periodista, máster en filosofía y educación de Kingston University. Es directora del CIRCE Simon Fraser University Vancouver y además es directora ejecutiva de la red cultural. Queremos celebrar este mes de la madre con este interesante tema, la Reina Victoria, monarca del gran imperio sobre los mares y transformadora de la realidad británica. Hoy conoceremos la vía y obra de una de las mujeres más poderosas de la historia, la madre del imperio británico y madre de todas las casas reales europeas. Aprenderemos juntos acerca de este reinado y cómo se convirtió en la punta de lanza de la revolución industrial y del mundo moderno. Magdalena, te damos la bienvenida, pero antes les voy a pedir a todos que por favor las preguntas las hagan por el chat y las revisaremos cuando termine la presentación. Además, al finalizar este webinar proyectaremos un código QR para que ustedes lo escaneen y nos puedan contestar una breve encuesta porque nos interesa mucho saber su opinión y ver cómo podemos ir mejorando nuestros webinars. Ahora sí, Magdalena, te cedo la palabra. Muchas gracias, Verónica. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este encuentro donde vamos a celebrar a esta madre de Europa, como la hemos planteado en este mes de la madre. Una figura gigantesca y que la verdad es que tiene una historia fabulosa. Ella no debió haber sido reina. Sin embargo, las cosas suceden y todos aquellos que debían haber sucedido antes que ella era la quinta inicialmente en una línea de sucesión van a terminar muriendo y por lo tanto la reina Victoria se va a convertir en reina. Y en una de las tantas reinas, porque es bastante decidor que los reyes más importantes y digamos en cuanto a su labor y también a lo que han logrado en el Reino Unido y en Inglaterra primeramente, porque posteriormente va a ser Reino Unido desde 1707, han sido mujeres. Desde ya Isabel I va a crear el espléndido aislamiento y va a catapultar y cambiar de nivel a Inglaterra. Posteriormente, la reina Victoria va a convertir al imperio ahora británico en un imperio sobre todos los mares. Y hoy día tenemos a la longeva, ¿no es cierto?, y permanente y que ya parece que es permanente y para siempre, ¿no es cierto?, Isabel II, en un marco donde ya no tienen el gobierno necesariamente en sus manos, pero es una figura que une literalmente a un Reino Unido que hoy día está bastante amenazado con ideas incluso de desunidad. Pero, ¿quién es esta figura? Alexandrina Victoria, de hecho, va a nacer en el Palacio de Kensington en 1819. Y ella va a ser hija de uno, digamos, de los hijos del rey, pero de los hijos que eran, en el fondo, que no iban a suceder. O sea, estamos hablando del cuarto hijo varón del rey Jorge III. Jorge III es una figura que siempre tenemos en la cabeza porque es ese Georgian, es el periodo Georgian, donde gobiernan Jorge. Son Jorge, en el fondo, todos son Jorge y por eso se habla de este periodo como el periodo Georgian. Entonces, efectivamente, aquí nosotros vamos a tener a esta figura y aquí vemos la casa de los Hanoffer, porque en Inglaterra, después de, podríamos decir, de la muerte de Isabel I, van a asumir que Isabel I es la última de los Tudors, la ginastía Tudors va a durar muy poco, sin embargo, la tenemos siempre en la retina. A la muerte de Isabel I van a asumir los Estuardos, que era la casa gobernante de Escocia. Jacobo VI de Escocia se va a convertir en Jacobo I de Inglaterra. Pero la dinastía de los Estuardos, que les va a tocar una vida bastante compleja, porque les va a tocar vivir la Guerra Civil. Carlos I va a terminar decapitado. Luego de la Guerra Civil se va a anular la monarquía y va a estar el periodo de Oliver Cromwell, en el cual él se va a denominar Lord Protector. Y posteriormente a eso va a venir la restauración de los Estuardos. Y luego se va a producir la Revolución Gloriosa y esa dinastía va a terminar extinguiéndose cuando muere la última Estuardo, que va a ser la reina Ana. La reina Ana tuvo 18 hijos y todos murieron. Y murió sin descendencia. Y por lo tanto, a la muerte de la reina Ana van a llamar a unos primos lejanos, que son alemanes, que es la casa de Hannover. Y por lo tanto, todos estos George, George I, George II, George III, por eso son y Jorge hasta George IV, y después ya va a ser Guillermo IV, y de Guillermo IV vamos a pasar a Victoria. Pero cuando llega el primer Hannover, que es George I, ni siquiera hablaban inglés, o sea, hablaban alemán. Por lo tanto, la casa reinante británica es alemana. O sea, es alemana desde los Georgian y Victoria tiene una descendencia alemana, pero a su vez ella se va a casar con otro príncipe primo de ella, alemán también, que va a ser Alberto de Saxo Coburgo Gota. Y la casa reinante de hoy día, que la conocemos como los Windsor, en realidad es la casa de Saxo Coburgo Gota, que simplemente en la Primera Guerra Mundial y debido al odio con Alemania por la guerra, van a decidir cambiarse el nombre y ponerse The Windsor. Así que esta historia, ella va a ser parte de incluso lo que tenemos hoy. Así que aquí tenemos a Jorge III, un rey emblemático, a un rey que le van a tocar muchas cosas, pero que va a terminar loco, se va a volver loco, y por eso es tan famoso, porque generalmente se habla de The Madness of the King George. Se va a volver loco y eso va a implicar, un poco para que nos ubiquemos siempre que vemos seres de época, cuando nosotros vemos, por ejemplo, todo lo que es la obra de Jane Austen. Jane Austen escribe a comienzos del siglo XIX. Y ese periodo se conoce como el periodo de la Regencia. ¿Y por qué se llama la Regencia? Porque el rey Jorge se vuelve loco y, por lo tanto, todavía está vivo, no ha muerto. Generalmente uno tiene un rey nuevo y cuando muere el rey, por lo tanto, dice The King is dead, long live the new king. Pero en este caso, el rey no estaba muerto, estaba loco. Por lo tanto, su hijo va a ser el príncipe regente. Y va a ser regente hasta que Jorge III muere. Entonces, Jorge III va a ser una figura que le va a tocar una serie de problemas, le va a tocar todo enfrentar también el gobierno napoleónico y, antes de eso, también enfrentar la independencia americana. Entonces, el padre de la reina Victoria es el cuarto hijo varón de Jorge III, que se va a casar con también alemanas, o sea, por los dos lados van a ser alemanas, con Victoria de Sajonia Coburgo Saffel. Y básicamente de aquí, de esta unión, va a nacer Victoria. Su tío era el príncipe regente. O sea, cuando el rey Jorge III se vuelve loco, el tío de Victoria, que además era su padrino, se va a convertir primero en el príncipe regente y, posteriormente, se va a convertir en George IV. Entonces, Victoria estaba en una posición bastante lejana, primero en el quinto lugar y luego en el tercer lugar de sucesión, debido a que los otros hijos van a ir saliendo de camino. De hecho, dos de sus tíos van a ser reyes. Y después de eso, los primos que estaban también puestos en la línea de sucesión van a ir desapareciendo. Y vamos a ver cómo la madre, particularmente de Victoria, porque Victoria va a quedar huérfana de padre tempranamente, pero esta madre va a tener una obsesión con que esta princesa se convierta también en, digamos, en la sucesora. Y así vamos a ver cómo de esta posición se va a ir avanzando en, digamos, en la posibilidad de convertirse en la sucesora. Y, por lo tanto, esta madre va a ir cuidándola cada vez más. Y la va a cuidar y va a tener una infancia bastante atormentada, porque básicamente cuentan las historias que ni siquiera la dejaba bajar la escalera sola porque no vaya a ser que le pase algo, porque además todos los otros se habían ido muriendo. Incluso una prima que ella tenía, que estaba antes que la sucesión de ella, también va a morir. Así que su madre, que era la duquesa de Kent, va a ser tremendamente obsesiva con ella, pero además no la va a... es un periodo donde todavía no hay colegios como nosotros los entendemos. Por lo tanto, cuando uno piensa a comienzos del siglo XIX, hay algunos colegios donde mandaban, relacionados con la iglesia o con instituciones privadas, pero no hay una instrucción primaria obligatoria. La mayoría de la gente tenía una educación en forma privada, a través de tutores generalmente. Y en este caso ella no va a tener ningún contacto con ningún otro niño de ningún tipo, principalmente también para evitar que vaya a pasarle algo. Y entendamos que eso es algo que le podía pasar, estamos hablando de comienzo del siglo XIX. Son muchas cosas, desde ya hay que comprender que está en un mundo sin antibióticos, y en el mundo sin antibióticos los niños literalmente se morían como mosca. Pero no va a morir de niña, va a ir creciendo, su madre va a ser inmensamente estricta, esta madre que había quedado viuda, bastante joven con esta niña, se va a preocupar de ella, y además va a, en el fondo, a tener, posteriormente ya vamos a hablar, tenía un amante con el que ella va a planificar también, porque empiezan a morir los sucesores, y por lo tanto vamos a ver que ya se va a convertir en un minuto la heredera presunta. Ahora, en el fondo, de su tío. Entonces, Guillermo IV va a ser rey, en el fondo, después de que ya su padre muere, Jorge III. Y efectivamente este tío, preocupado ya viendo que va a ser la heredera presunta, y viendo también la influencia de la madre, y las ambiciones de la madre, junto con su amante de poder controlar a esta niña, y de ambicionar básicamente gobernar ellos, y no a la niña, este tío se va a dar cuenta de eso, y por lo tanto va a establecer de que, en caso de que él muriese antes, bueno, habría una regencia, pero si la niña ha cumplido 18 años, ella va a gobernar sola. Y eso va a ser tremendamente importante, porque eso va a ser exactamente lo que le va a suceder. Ella misma, la propia Victoria, dice que su infancia fue bastante melancólica, estaba sumida a este sistema que se conoce como el sistema de Kensington, de educación y de rigor, y además de soledad, o sea, ella va a estar bastante sola, no va a tener mucho con quién compartir, y tampoco va a tener un ejemplo afectivo, algo que le va a costar para el resto de su vida. Ella después, posteriormente, con Alberto de Saxo-Coburgo, va a tener nueve hijos, pero a ella le va a costar muchísimo ser cercana a sus hijos, porque nunca tuvo ese modelo tampoco de parte de su madre. Entonces, su madre tiene este amante que es John Conroy, que es un hombre tremendamente ambicioso, y que veía en esta relación con la duquesa de Kent la posibilidad de convertirse en un rey sin corona, y gobernar en el momento en que esta niña tomara el trono. Así que, a ella le gustaba dibujar, va a tener esta infancia, como les dije, que ella misma va a definir como melancólica. Y obviamente que, teniendo en claro que esta era la heredera presunta, porque algo podía pasar y, por lo tanto, todos habían muerto, porque no iba a morir ella también, íbamos a ver que su tío, Leopoldo de Bélgica, va a estar muy preocupado de intentar casarla muy bien. Y él va a proponer a este sobrino, que es primo también de Victoria, porque siempre se casaban entre primos, va a proponer a Alberto de Saxo Coburgo Gota. Y, por lo tanto, se lo va a presentar, se van a encontrar. Y, de hecho, ella, la primera vez que lo ve, va a quedar absolutamente anubilada, porque parece que Alberto era muy hermoso y muy encantador. Y, por lo tanto, ella va a decir, y esto es de sus diarios, porque además Victoria llevaba diario de vida, y va a tener una serie de su epistolario, con mucha gente está disponible, y, por lo tanto, es muy fácil construir la historia de su vida. Hay mucha documentación al respecto. Entonces, dice, Alberto es extremadamente guapo. Su pelo es del mismo color que el mío. Sus ojos son grandes y azules, y tiene una nariz bonita y una boca muy dulce, con unos buenos dientes. En la época, los dientes eran inmensamente importantes. Entendamos que, efectivamente, los tratamientos dentales, hasta no tanto tiempo atrás, frente a un dolor era perder, sacarse un diente. O sea, para terminar con el dolor, se sacaban los dientes, y, por lo tanto, alguien tuviera una dentadura completa, no es menor. Dice, pero el encanto de su cara recibe en su expresión, que es muy agradable. Y vamos a ver que, por otra parte, el rey va a tratar de fomentar que Victoria mire a Alejandro de los Paríses Bajos, y se lo va a presentar también, y, obviamente, que el rey va el que lo presenta, por lo tanto, ella lo va a conocer, y a ella no le parece. Y va a decir, por otra parte, dice, Alejandro es demasiado simple. O sea, ella quedó fascinada desde la primera vez que vio a Alberto de Saxo Coburgo. Y, de hecho, ella le escribe a su tío Leopoldo y le dice, el mejor y más amable consejero, le dice a su tío, para agradecerle la expectativa de gran felicidad para la cual ha contribuido la persona del querido Alberto. Él tiene todas las cualidades deseables para hacerme totalmente feliz. Es tan sensible, tan amable, tan amoroso. Además, tiene, tal y cual, buen mozo, el exterior más agradable y encantador que he conocido. O sea, ella quedó totalmente fascinada. Y pensemos que estamos hablando de una niñita de 17 años, que, de hecho, al año siguiente, cuando tiene 18 años, se va a producir la muerte del rey, pero había cumplido los 18 años. Y según el acta de regencia, ahora ella podía gobernar sola. Por lo tanto, la duquesa de Kent y su amante van a quedar con un cuello bastante importante. Y a pesar de que van a tratar de dominar a esta adolescente, ella se va a preocupar de intentar marcar la diferencia. De hecho, ella aquí cuenta cómo la despertaron en la mañana para anunciarle que su tío había muerto y que ahora ella era la reina. Así que tenía 18 años cuando se produce ese evento. Y por lo tanto, esta joven inexperta que había sido educada en su casa sin salir al mundo, de pronto, con 18 años, y sacándose de encima también la influencia de la madre, se va a convertir en reina. Y va a ser coronada el 28 de junio de 1838 en Westminster Abbey. Así que este es el retrato que le van a hacer para su coronación. Y ella va a ser la primera monarca. Ella va a pasar de Kensington House, que está cerca ahí de donde está todo el parque de Kensington, que es una casa muy bonita construida por Christopher Wren, donde ella creció. Y por eso, la educación que ella tuvo se llama el sistema de Kensington. Ella va a ser la primera monarca que se va a vivir a Buckingham. Y de hecho, ella se traslada a Buckingham, un Buckingham que ya había sido remozado, porque Buckingham se construye durante el siglo, digamos, 17, pero se va a remozar a finales del siglo XVIII por un arquitecto tremendamente importante que es Gernach. Y por lo tanto, ella se va a trasladar aquí. Su madre también se va a vivir ahí. Pero ella se preocupa de poner a la madre lo más lejos posible. O sea, este es un palacio suficientemente grande para que ella no tenga que encontrarse con la madre. Y aquí se va a encontrar, esta joven de 18 años, con un primer ministro que en ese minuto estaba en el gobierno, que había formado gobierno, que es Lord Melbourne, que era, en el fondo, bastante mayor, un hombre experimentado, pero encantador, que él la va a aconsejar y se va a dar cuenta inmediatamente de la intención de parte de la madre, de la amante, de tratar de dominar. Y de alguna forma, lo que va a encontrar Victoria va a ser un apoyo en Lord Melbourne. Y esta joven, incluso en algún minuto, va a confundirse de sentir que Lord Melbourne es todo. Y no solo es todo, sino que de él depende tantas cosas que es tan sabio, que es tan culto, que es tan entretenido, que incluso va a pensar que puede estar hasta enamorada de él. Y vamos a ver que el propio amante de la madre, John Conroy, va a tratar de ponerle damas en la corte y ella se va a sentir que está siendo espiada y, de hecho, va a hacer una acusación con respecto a Lady Flora Hastings, que le pone, en el fondo, se la ponen ahí, y en el fondo, ella va a plantear que ella está embarazada y, en el fondo, que no estaba casada. Estamos hablando de un periodo que lo vamos a denominar la era en que va a gobernar la reina Victoria, la época victoriana, donde prima un punitanismo bastante importante. Y, por lo tanto, esta acusación va a ser, esta joven inexperta, va a hacer que la examinen y resulta que Lady Flora no estaba embarazada, sino que tenía un cáncer o algo por el estilo, un tumor probablemente, y esto va a ser tremendo porque después va a morir y a Elon Melbourne la va a aconsejar, le dice, sí, tienes que controlar tus pasiones, ciertamente tu madre y su amante quieren controlarte, pero tú tienes que aprender a ser reina. Y, por eso, se la va a ver y al comienzo de su gobierno vamos a ver que toda la prensa hace dibujos de ella con Lord M, así lo llaman a Lord Melbourne. Y ella misma lo llamaba Lord M. Y la prensa se ríe porque, de alguna manera, lo que empiezan a plantear es que no es la madre con el amante, pero que sí, el nuevo rey no es la reina, sino que es Lord M. Y Lord M se ha convertido en la total sabiduría que, básicamente, es quien gobierna a través de esta joven inexperta. Y en eso va a volver a aparecer Alberto de Saxo Comburgo. Y, por lo tanto, de hecho, el tío Leopoldo va a hacer que la visite. Y como ella es la reina, la reina no puede ser alguien a quien le pidan matrimonio, sino que es la reina la que tiene que pedir matrimonio. Y ella, cuando se encuentra con Alberto, va a reanudar su interés por él y le va a pedir en el fondo matrimonio el 15 de octubre de 1839. Y, de hecho, a los cinco días de la llegada en el fondo al castillo de Windsor. Y se van a casar al año siguiente. Así que este es el matrimonio, el 10 de febrero de 1840. Se van a casar en la capilla de St. James en Londres. Y aquí vemos el retrato, digamos, que se hace, la pintura, porque en esta época todavía no existe la fotografía. La reina Victoria y el príncipe Alberto sí van a vivir y van a ser unos asiduos. Él en particular va a fomentar todo lo que es la fotografía. Pero en esta época en que se casan no había y, por lo tanto, los retratos van a ser lo que va a estar en boga. Uno de los grandes retratistas que es Wintelhalter, que para retratar básicamente a toda la nobleza en todas partes, también se van a encargar de retratarla. Muy buena moza no era, pero efectivamente en este periodo había ganado, no tenía tanta importancia corporal como va a adquirir después y, por lo tanto, esto es lo que aparece en la prensa. Y el propio Alberto tenía un interés y Alberto tiene una visión, una visión de intentar mostrarse al mundo y, por lo tanto, él mismo va a fomentar que se muestre el matrimonio y que se muestre esta pareja. Y ella misma va a escribir después del matrimonio, esto es genial, donde ella dice nunca, nunca he pasado una noche así. Mi querido, querido Alberto, con su gran amor y afecto me ha hecho sentir que estoy en un paraíso de amor y felicidad, algo que nunca esperaba sentir. Me cogió en sus brazos y nos besamos una y otra vez, su belleza, su dulzura, su amabilidad. Nunca podré agradecer suficientes veces tener un marido así, que me llama con nombres tiernos, como nunca antes me han llamado. Ha sido una increíble bendición. Este ha sido el día más feliz de mi vida. Ella básicamente, que había crecido falta de cariño, se va a encontrar con un hombre cariñoso y además ella va a estar tremendamente enamorada de él. Y ella va a estar enamorada con una pasión también carnal muy importante de él y él, a su vez, de ella, todo el tiempo en que este matrimonio va a durar. Se han hecho hartas películas y yo les recomiendo, pues al final voy a recomendar series. Hay una serie hecha por PBS que se llama Victoria, tiene tres temporadas y básicamente también ahonda en esta relación entre Victoria y Alberto. Ella va a estar enamorada de su marido, va a quedar tempranamente viuda y por lo tanto vamos a ver que esta pasión y este amor se va a mantener y posteriormente ella va a ser la gran viuda de Winson. Esto es la serie donde él probablemente puede haberse parecido a algo Alberto Saxo-Coburgo pero ella es muy linda para ser Victoria. Pero vamos a ver cómo el propio Alberto se preocupa de tratar de mostrar y Alberto está convencido de que es necesario en un mundo que está en cambio, que Alberto admira todo lo que es en el fondo los cambios de la ciencia, la tecnología, la transformación que se está dando. Él va a ser un visionario y que va a tratar de dar el apoyo real pero además es un admirador de la prensa y el concepto de la opinión pública. Por lo tanto, muchas de estas imágenes que van a empezar a aparecer también tienen que ver con esa apertura. Es Alberto el primero de abrir la puerta de tratar de mostrar la casa real al mundo y obviamente también las caricaturas que comienzan a cuestionarse de en realidad cómo va a ser este problema porque ella es la reina, Alberto no es el rey y por lo tanto esta reina joven que se ha casado con este joven buen mozo y que evidentemente va a cuestionarse digamos a tener todo a plantearse cómo es el equilibrio de poder en esta pareja. Va a haber un intento de asesinato para con la reina que va a ser evitado por el propio Alberto con lo que básicamente se convierte como en un ídolo y hay que decir que la influencia de Lord Melbourne va a bajar muchísimo porque el gran consejero de Victoria va a pasar a ser Alberto y así cae el gobierno de Lord Melbourne y va a asumir el gobierno de Robert Peel la reina Victoria en rigor va a tener 20.000 primeros ministros 10 wicks y 10 tory entonces aquí en general hay que comprender que la monarquía británica es una estabilidad en una alternancia en el poder por lo tanto la gente siempre piensa que monarquía es contrario a democracia que o es democracia o es monarquía sin embargo esta es una monarquía inmensamente democrática porque los primeros ministros que se van alternando en el poder tanto wicks como tory y el la reina en este caso no tiene injerencia y hasta el día de hoy no tiene injerencia en quién constituye gobierno y quién se convierte en primer ministro si Robert Peel va a ser un ministro importante que va a crear había creado lo que es Scotland Yard toda la policía pero que además va a ser una serie de leyes en este momento que va a comenzar a transformar lo que es el gobierno que se va a denominar la era victoriana todo el gobierno de victoria particularmente se va a atrever a ir en contra de los subsidios que había para el grano para decretar básicamente la libertad la libertad comercial también con el grano y esto es lo que va a permitir que los precios bajen porque básicamente cuando se fijan los precios generalmente todos pagan más caro porque eso quita la competencia y por eso es un error tan garrafal cuando la gente piensa que para evitar que los precios suban el gobierno debe intervenir y debe fijar y lo que va a hacer aquí Peel es quitar esa fijación que estaba con respecto al valor de los granos y esto va a permitir que los granos bajen esto es lo que se denomina the corn law las leyes del grano y efectivamente los granos al bajar de precios van a permitir que estén disponibles digamos para la gente ahora justamente cuando esto sucede también va a suceder un evento tremendamente complejo porque la década de 1840 que es una década muy compleja porque generalmente los 40 se habla de the hunger 40 los hambrientos 40 se va a producir un problema en Irlanda Irlanda vivía a base de la papa y la papa va a se le va a entrar un hongo y ese hongo que le entra a la papa va a hacer que se pierdan todas las producciones de papa y esto va a provocar lo que se conoce la hambruna la gran hambruna irlandesa y efectivamente Lord Peel que había hecho la ley de granos va a intentar mandar granos primero a Irlanda pero posteriormente el gobierno de Peel va a caer y va a asumir Lord Russell y Lord Russell va a decidir que no se puede ayudar a los irlandeses porque esto sería interferir en la naturaleza y que además no solamente eso que son los landlord de Irlanda los que se deben preocupar de llevarles comida a la gente de Irlanda y hay que decir que en esta hambruna van a morir se piensa que entre dos a un millón de personas pero van a emigrar alrededor de tres millones más por lo tanto Irlanda que tenía ocho millones de habitantes va a quedar con cuatro millones de habitantes este cuadro es de Friedrich Watts y que precisamente se refiere a este evento tremendo que va a ser esta hambruna que va a afectar además cuando Pil trata de mandar los granos no era tan simple porque Irlanda no tenía ferrocarriles por lo tanto la logística de poder llegar con los alimentos tampoco era factible entonces el horror que va a suceder en Irlanda no es menor entonces aquí la prensa se ríe también de esta relación o sea como es la relación de la reina quien gobierna realmente es Alberto el consejero es Alberto el rey sin corona por eso aquí la ponemos a ella como sirviéndole un café y ella va a tener un problema que no es menor porque ella es la reina pero él no es rey y por lo tanto las discusiones tienen que haber sido no menor y de hecho ella va a organizar un baile importante para recaudar recursos para Irlanda y en ese baile ella se disfraza de reyes se disfrazan los dos de reyes medievales y le permite a él disfrazarse de rey o sea Alberto nunca fue rey y Victoria probablemente tiene que haber tenido sendas peleas a pesar de todo lo que lo amaba con él por el asunto de básicamente de tratar de mantener esa línea respecto al gobierno pero el gran problema que va a tener Victoria para poder mantener esa línea es que rápidamente ella va a quedar embarazada y en el tiempo en que estuvo casada con Alberto o estuvo embarazada o estuvo amamantando y todo ese periodo en que ella estaba en el fondo esperando y posteriormente de haber tenido la guagua va a producirse momentos en que precisamente Alberto va a suplir en gran medida a Victoria entonces aquí vemos cómo se van a retractar la idea de Alberto de mostrarse no solo vemos que a la realeza siempre le gustaron los perros y los perros chicos sino que también como familia Alberto se va a preocupar de que se muestre a esta familia y Alberto va a ser un enamorado a él le gustaba la ciencia y vamos a ver que ella va a ser muy inteligente en darle ciertas tareas y cierto que pertenezca a ciertas comisiones que fomenten la ciencia y entre las cosas que a él le va a gustar va a ser la fotografía y como un hombre que comprende que es necesario mostrarse Alberto va a ser de los pioneros en tratar de que la familia se acerque a la gente y ahora con la fotografía y de retratar a Victoria como madre así que primero van a ser Vicky que es Victoria la hija mayor luego van a ser el príncipe de Gales que va a ser Eduardo aquí está el nacimiento del príncipe de Gales el heredero el bautizo del heredero por lo tanto la corona quedaba ya afirmada ahí está Bertie como se lo va a conocer a Eduardo aquí vemos a Eduardo que después se va a poner bastante gordo y bastante feo pero alguna vez cuando niño fue bastante bonito en 1843 van a ser Alice que aquí la vemos que esta es la madre de la zarina de Rusia pero también es la madre de la abuela de Felipe de Edimburgo ya un poco para que veamos que son parientes por los dos lados después van a ser en 1844 Alfred así que aquí vemos a Alfred luego en 1846 Elena así que efectivamente la reina o va a estar embarazada o va a estar amamantando y Wintelfartel va a retratar a la familia este concepto de una familia que Alberto quiere mostrar como una familia normal el 48 van a ser Luisa y luego el 50 van a ser Arturo la reina Victoria va a tener en el fondo depresión por posparto por lo tanto va a ser bastante complejo ella no le va a gustar ni amamantar ni nada de eso y además le costaba acercarse a sus hijos el 53 van a ser también Leopoldo va a tener y luego finalmente el año 57 que es bastante menor que el resto van a ser Beatriz ya que va a ser la última de los hijos por lo tanto son nueve hijos nueve hijos en diez años que van a estar en el fondo juntos o sea no es menor digamos el tema o sea van a tener digamos muchos hijos aquí vemos todos digamos todos los niños y en esta span de tratar de mostrar a la familia real en la visión de Alberto Alberto quería tener una familia y mostrarse como familia van a adquirir una propiedad en la isla de White que está justamente al sur de Inglaterra está inmediatamente antes del canal de la Mancha una pequeña islita donde van a tener esta casona que se llama la casa Osborne que sigue siendo una de las propiedades reales y aquí van a pasar gran periodo y básicamente ahí en ese lugar si Alberto ponía la regla en el otro digamos en lo que es Buckingham la reina era la que ponía la regla y aquí vamos a ver cómo también se preocupa de mostrar a la familia de incorporar a los niños de mostrar a Victoria y Alberto va a construir en Osborne este Swiss Cottage que era una casita donde ellos jugaban básicamente como familia pero además donde Alberto quería enseñarle a los niños muchas cosas entonces en este Swiss Cottage ellos vivían como familia sin sirvientes se instalaban ahí por varios días donde los niños tenían que aprender a cocinar tenían que aprender a hacerse las cosas porque el propio Alberto consideraba Alberto le había tocado una vida bastante rigurosa más allá de que uno siempre piensa y que son aristócratas y que tienen siempre todo fácil no, la vida de Alberto no había sido fácil y por lo tanto él quería preparar a sus hijos porque si su visión era que sus hijos tenían que casarse con las mejores casas de Europa porque Alberto creía en el progreso indefinido y si las casas reinantes de Europa estaban emparentadas eso iba a mantener la paz y en ese sentido Victoria va a aceptar esta visión de Alberto y Alberto quería mostrarse como familia y va a traer las tradiciones alemanas y de hecho esta fotografía va a causar un revuelo no menor porque de pronto van a aparecer en The London Illustrated News con la familia real en torno a un árbol de Navidad los británicos no usaban árbol de Navidad pero los alemanes sí y de pronto bastó esto para que al año siguiente todos los británicos muy snob tuviesen también árbol de Navidad entonces de alguna forma se marcaba la pauta esto de mostrar a la familia marcaba una pauta y esta idea de mostrarse cercano jugando con los niños jugando con los niños a un nivel que incluso jugando el caballito todo esto es la intención de mostrarse cercano y acercarse a distintos lugares visitar como familia y él va a contratar a un fotógrafo súper importante que se llama Roger Fenton que es uno de los primeros fotógrafos más emblemáticos del Reino Unido que además va a ser el fotógrafo de la guerra de Crimea posteriormente les voy a mostrar también esa fotografía para que fotografie a sus hijos y por lo tanto los niños de la casa de Saxo con Burgo van a ser retratados por Roger Fenton en distintas cosas aquí lo vemos representando actividades siempre van a haber representaciones y le encantaba disfrazarse están disfrazados de la revolución francesa y haciendo representaciones en el fondo para su familia entonces no solamente con disfraces sino que también la idea de mostrar a Victoria como madre y mostrar a la familia y además la hermana Victoria vivía con ellos y por lo tanto mostrar también esta realidad una hermana que en el fondo no se crió con Victoria y que era en el fondo hermana por el lado materno simplemente y que va a vivir un tiempo importante con la familia entonces aquí vemos también a Victoria no le gustaban los retratos y por lo tanto esta foto es genial porque ella decía aparecer con sus hijos pero sin mirar es más la fotografía le complicaba encostaba que salía mal y en eso tenía sin duda razón esta probablemente es la que mejor sale donde sale también con los niños y esta idea y aquí vemos cómo se publica Alberto lo que quiere es mostrar que ellos también son una familia normal esta es la primera vez que la realeza se muestra por los medios masivos que en este caso es la era el auge la era de oro podríamos decir de toda la prensa escrita y por lo tanto esta obsesión con la fotografía lo va a hacer que aparezca incluso va a hacer que Victoria se vuelva a vestir de novia porque cuando ellos se casaron no había es más no sé si le cabía en ese entonces el mismo vestido o tuvieron que hacer otro pero efectivamente se sacaron fotos como novios para ese entonces ya Alberto había perdido bastante pelo en relación a lo que había sido en el fondo cuando se casaron y se van a tratar de mostrar como una pareja cercana y evidentemente tratar de mostrarse no solo como familia sino que también como pareja y tratar de mostrar que son un equipo en el gobierno aunque ella es la reina él está al servicio no solo de la reina sino que del reino entonces aquí todo esto es parte de esta visión de tratar de mostrarse literalmente al mundo además las fotos son espectaculares precisamente el periodo de las grandes crinolinas y la familia va a ir los niños van a ir creciendo aquí vemos a un Berti ya digamos mayor Berti va a ser causa de bastantes dolores de cabeza familiares porque no era muy bien portado desde bastante joven así que aquí vemos a los hijos Victoria que era la mayor Edward que es Berti Alice Alfred Elena Luis Arthur Leopold y finalmente Beatriz es más se van a comprar una propiedad en Escocia y ahí lo que va a hacer Victoria muy inteligentemente era darle actividad y lo que ella va a hacer es que sea Alberto el que construya la propiedad y por lo tanto el castillo de Balmoral que hoy día sigue siendo una de las residencias importantes y sigue siendo el lugar de distensión y de encuentro familiar de la corona hasta el día de hoy es una visión de Alberto de Saxo Coburgo y a ellos les va a encantar y de hecho el propio Alberto le va a encantar usar los tartans y básicamente cuando estaban en Escocia trataban de vivir como escoceses y a él le encantaba salir a cazar y estar en las tierras altas y también exigía que los niños se pusiesen también los tartans así que aquí vemos a los príncipes digamos al príncipe de Gales también vestido con los tartans así que ahí está Alfred con en el fondo vestido de tartans pero este periodo es un periodo de transformación pensemos que en el siglo anterior en el siglo XVIII final del siglo XVIII James Watts desde la ilustración escocesa había logrado inventar la máquina de vapor era la primera vez que no se necesitaba una fuerza ni animal ni humana ni para mover cosas para en el fondo para mover para mover algo que podía ser los transportes o la industria la aplicación del vapor a los transportes y a la industria y posteriormente de otra energía que puede ser la electricidad que es la segunda fase de la revolución industrial y el petróleo también con el motor de combustión va a dar inicio a lo que es la revolución industrial y la revolución industrial va a transformar el mundo ciertamente antes de la aplicación del vapor el mundo era muy igual eso es verdad eso es absolutamente verdad pero eran todos endémicamente y absolutamente pobres todos tenían muy poco y tenían muy poco por la simple razón que no existía la sociedad de consumo no existía la capacidad manual de fabricar cosas en abundancia por lo tanto hay que pensar que una ropa tenía que primero hilar luego tenía que telar para formar la tela y luego hacer la ropa ¿cuántas horas hombres tenía un vestido? muchísima y por lo tanto ¿cuántas horas hombres tenía un par de zapatos? muchísimos ¿cuánta gente tenía zapatos? poco y es más cosas como no me combina eran algo que nunca jamás existieron pero la aplicación del vapor a la industria va a crear no solamente la capacidad de crear cantidades jamás antes pensadas sino que va a permitir por una parte la creación de la sociedad de consumo pero también la creación de la clase media que efectivamente va a generar desigualdad pero va a generar un grupo humano que va a comenzar a ascender y va a dar paso a lo que va a ser el proceso no solo de democratización económica sino que también política ciertamente van a haber algunos que van a quedar atrás que eso va a ser todo lo que vamos a llamar la cuestión social pero la transformación es principalmente virtuosa que tiene colaterales sin lugar a duda pero antes de eso eran todos pobres y vivían pensando en qué iban a comer ese día no existía el mundo previo a la era victoriana no solo no existía la sociedad de consumo no solo no existía la abundancia no existían las vacaciones pagadas por nadie nadie nunca tuvo vacaciones en la historia pero tampoco existían las pensiones nunca nadie tuvo pensiones pagadas por nadie o sea no había asistencia de ningún tipo cada uno tenía que rascarse con sus uñas y estaba preocupado de alimentarse día a día y por eso el Padre Nuestro se risa así danos hoy hoy nuestro pan de cada día las personas que no trabajaban da lo mismo que fuera lunes martes miércoles jueves el domingo generalmente no trabajaban porque era el día del señor pero no se preocupen que la persona que estaba en el campo si iba a buscar para comer el día porque si no trabajaban la gente no comía y el mundo se va a transformar el ferrocarril se va a convertir en el gran protagonista y ahí Alberto Saxogurgo va a estar fascinado este es un cuadro de 1844 que se llama Rain, Steam and Speed y es de Turner que es el gran pintor de la época victoriana pero junto con el ferrocarril la gente va a comenzar a viajar antes de eso nunca nadie viajaba a ninguna parte porque las distancias eran casi imposibles cuando uno piensa en la obra de Jane Austen Emma por ejemplo Emma es millonaria vive en el campo en una casa maravillosa pero Emma millonaria cuando se casa con el señor Knightley que es el vecino y que uno dice que romántico se casó con el señor Knightley pero Emma no conocía a nadie ni podía conocer a nadie porque nunca había salido de su pueblo así que el señor Knightley no es necesariamente un romanticismo es literalmente el peor es nada pero cuando ella se casa con el señor Knightley él la lleva a ver el mar ella no conocía el mar y vivía en Inglaterra porque la gente no viajaba no salía nunca de su pueblo y por lo tanto cuando se crea el ferrocarril este es un cuadro que se llama Rumsgate Sun de Powell Firth otro de los grandes pintores de la época victoriana muestra las aglomeraciones de personas que ahora tienen tiempo libre porque junto con la revolución industrial post cuestión social porque efectivamente los cambios van a ser tan radicales que las ciudades no van a poder absorber los cambios y van a tener que venir las legislaciones y las legislaciones van a ir creando tiempo libre la era victoriana va a llevar la revolución industrial va a vivir todos estos cambios y poco a poco contigo aprendo van a ir creando también algo que para nosotros es esencial tiempo libre tiempo libre y no solo tiempo libre sino que van a inventar todos los pasatiempos porque efectivamente las personas ahora van a tener tiempo libre y dinero con lo que van a poder hacer cosas los victorianos inventan todos los deportes los victorianos inventan el consumo del arte el consumo de cultura y todo eso va a ser parte de esta transformación este cuadro me fascina y se llama en el fondo aquí tiene una vista de Manchester esto es Manchester Shire pero efectivamente se ven las chimeneas humeantes el norte de Inglaterra se va a tornar un norte industrial va a comenzar a transformarse y muchos inventos que van a surgir y entre ellos ya para la exposición de 1851 que ya vamos a hablar de eso aparece este invento que va a ser el telégrafo el telégrafo se inventa por una parte en el Reino Unido en el fondo Cook y Whitstone y por otro lado en Estados Unidos donde va a participar Morse pero el telégrafo lo que va a permitir es trabajo 24-7 es decir ahora un pescador de Aberdeen en Escocia le llegaba por telégrafo una orden de compra nacen los futuros y con esa orden de compra él sabía cuánto pescar porque cuando tú sales a pescar y no sabes si vas a vender los pescados si no los vende simplemente los pescados se echan a perder entonces eso va a permitir cosas que nunca antes se habían imaginado y va a transformar la realidad entonces el telégrafo no solo va a transformar los negocios sino que también la prensa porque la prensa que antes había periódicos y gacetas va a pasar a ser diario porque ahora las noticias van a ser frescas y van a poder publicarse múltiples cosas en 1851 una comisión va a enrolar al príncipe Alberto lo que le va a hacer muy feliz a la reina porque precisamente vamos a ver que lo van a enrolar para organizar una exposición universal y esta exposición universal que él va a inaugurar él tiene la confianza del progreso indefinido él cree que el mundo va caminando a ser cada vez mejor y eso es tremendamente entendible porque el siglo XIX ve transformaciones trascendentales ellos sienten que viven mucho mejor que sus padres infinitamente mejor que sus abuelos y por lo tanto el mundo tiende a ser mejor y el propio Alberto dice vamos a la realización de la unidad de la humanidad y Paxton que era el que organiza esta comisión que aquí lo muestran como un enano al lado de Alberto organiza este gran invernadero que se establece en el High Park de Londres y que literalmente es el primer mall de la historia esta es la primera exposición universal donde la producción del reino se muestra para todas partes y hay pabellones por países como lo que era equivalente a lo que era la FISA K pero esta es la primera vez que esto se hace y es el primer mall de la historia la gente queda totalmente sorprendida la propia reina va a participar obviamente apoyando a su marido porque este era un proyecto de Alberto inaugura este gran invernadero este primer mall de la historia y aquí obviamente todos van a ir en 1851 es un momento que se producen aglomeraciones en Londres todos para ver este gran invernadero y conocer lo asombroso de la creación de esta industria y además ya para este entonces de los lugares en el que Inglaterra comercia el imperio británico se va gestando desde el siglo XVIII y por lo tanto todavía no va a ser el momento más álgido del imperio que la segunda mitad del siglo XIX pero precisamente las producciones de distintos lugares y Alberto tiene la idea de que hay que educar y por lo tanto hay que tener días baratos hay que tener días para que la gente de las industrias para que las trade union puedan participar y hace negocios con los ferrocarriles y ofrece estos días de shilling day que son los días baratos porque esto tiene un sentido educativo de mostrar cómo se produce y por lo tanto la maquinaria va a estar disponible pero también van a estar disponibles todos los productos así que esto fue la gran exposición de 1851 que también tiene de agrotipo que alcanzan a mostrar cómo era el interior lo que surge aquí es todo lo que es la sociedad de consumo la sociedad de consumo que se va a expresar en calles que se van a convertir en calles de tienda como Oxford Street como Tottenham y como varias más y va a aparecer la sociedad de consumo ahora si no me combina va a ser una realidad es más antes de eso lo que había eran bazares donde vendían de un huevo a un guante y por lo tanto si alguien necesitaba un guante era el guante que había pero ahora no pues si tengo un pañuelo rojo necesito un guante que me combine rojo también y por lo tanto van a empezar a surgir también las tiendas específicas y junto con eso todo lo que es la publicidad y por lo tanto el imperio va a empezar a traer cosas y estos productos se van a comercializar y vamos a ver que junto con el té que va a empezar a llegar y que el gobierno lo va a fomentar para evitar el alcoholismo la idea de reemplazar el té por el fondo el té en vez del alcohol va a ser un fomento que va a terminar convirtiendo a Inglaterra en una cultura de té y el té va a ir de la mano este es un proceso que viene desde el siglo XVIII va a ir de la mano con la porcelana y eso va a permitir que durante el siglo XVIII personajes como Yoshia Wedgwood se conviertan en millonarios vendiendo tazas de té y Wedgwood es literalmente bueno es el padre de la señora de Darwin ya o sea un poco para que se hagan también una idea y vamos a ver cómo van a surgir no solo calles de tiendas sino que tiendas específicas y esta sociedad de consumo que además vive del consumo no solo de las élites sino que una nueva clase media que tiene ahora recursos y que cambió su forma de vivir y esto es lo que se espera de una clase media que tengan su piano un piano que de hecho la invención de los pianos el piano vertical se va a inventar particularmente porque las casas de clase media no tienen espacio para tener plan de cola y incluso se van a cortar las octavas para que sean más cortos para que quepan en las casas que son más pequeñas y la reina va a fomentar muchísimo la cultura a ella le gustaba la cultura le gustaba el teatro y el hecho que la reina y el príncipe fuesen al teatro o fuesen a los museos y ellos van a ser patrones y fundadores de museos la visión de Alberto va a primar y posteriormente Victoria va a seguir a la muerte de Alberto con esa misma idea de que los museos deben ser gratuitos ciertamente Inglaterra tiene museos gratuitos Francia que es un país socialista donde se supone que el estado da todo los museos son carísimos en Inglaterra los museos son gratis y esto es el país capitalista básicamente como concepto entonces aquí vemos precisamente a la reina en el teatro ahora ciertamente esto también va a tener una cara oscura que es lo que yo les mencionaba el colateral no deseado antes eran todos endémicamente pobres pero lo que va a generar la revolución industrial va a ser que algunos van a quedar pobres y otros van a catapultar y por lo tanto se va a producir esta brecha que es algo que hasta el día de hoy todos repiten pero hay que comprender que en el mundo eso antes eran todos pobres y por lo tanto la mejora es sin duda evidente pero algunos no van a poder subir y además hay que entender que lo que es la instalación de las industrias en polos urbanos va a ser que la migración del campo a la ciudad haga que tengan en el fondo un hacinamiento las ciudades no estaban preparadas para recibir esa cantidad de gente pero además hay que decir que la pobreza urbana es una pobreza que es tremenda porque el campo da alimento pero la ciudad no da y por lo tanto se vive digamos del salario estas son fotografías de la ciudad de Glasgow sacadas por un fotógrafo victoriano que es Thomas Annan porque la reina va a fomentar las mejoras de la ciudad y cuando lo contrata a Annan para mejorar la ciudad de Glasgow efectivamente él va a sacar las fotos de estos slums cosas que no solo van a ver a través de la política sino que la literatura se va a encargar de mostrar los problemas de esta cuestión social desde 1834 antes del gobierno la reina Victoria ya asume el 38 se había hecho una enmienda a la ley de pobre y esa enmienda a la ley de pobre había establecido que las parroquias que antes recibían apoyo estatal para ayudar a sus parroquianos ya no iban a recibir más el dinero y que se iba a establecer un sistema estatal y ese sistema se va a llamar las workhouses ese mismo año y con digamos con repudio a esa ley Charles Dickens va a publicar Oliver Twist y Oliver Twist es un niño huérfano que vive en una workhouse entonces vamos a ver cómo la literatura el periodismo va a intentar mostrar esta realidad y crear conciencia de intentar mostrar Matthew va a mostrar en un libro que se llama London Labor London Poor toda esta gente que era invisible tantas personas invisibles y vamos a ver que el arte aquí tenemos a Luke Files que va a pintar precisamente las colas de las workhouses y Hart Korman aquí tenemos digamos estos cuadros que muestran la intimidad de la pobreza aquí vemos a Hart Korman que va a pintar digamos este cuadro que se llama Hard Times tiempos difíciles en los tiempos difíciles aquellos que no tienen nada terminan emigrando ya yéndose el lugar y aquí vemos a Maddox Brown que también muestra este cuadro que estos van a emigrar la mirada está perdida pero fíjense en el abrigo de ella hay una manito ellos dos tienen la mano tienen nervio porque se van con una mano por delante una mano por detrás el concepto victoriano era de autoayuda o sea si tú te autoayudas te va a ir bien y por lo tanto este libro The Samuel Smile se va a convertir en el gran éxito y básicamente eso va a alimentar toda la teoría de los utilitaristas que van a plantear el mayor bien para la mayor cantidad pero nadie dijo que fuera para todos si tú te autoayudas te debe ir bien pero si tú no te autoayudas el resto no tiene por qué ayudarte y en ese espíritu la enmienda a la ley de pobre que va a construir las workhouses tenía la idea de que las workhouses tenían que ser peor que afuera porque básicamente la gente pobre era pobre porque no se autoayudaba y no solamente era pobre porque no se autoayudaba sino que eran flojos y por lo tanto si estaban muy cómodos iban a querer quedar ahí el asistencialismo no podía existir para que las personas tuvieran un incentivo de querer salir es más los niños que estaban solos eran considerados digamos un crimen que un niño estuviese solo y un crimen un crimen no hacia el niño del niño y ahí por lo tanto vemos aquí como efectivamente la época victoriana va a tener una serie de problemas que principalmente la literatura tanto Benjamin Nisraeli que vamos a ver que él mismo después va a ser primer ministro y va a hacer una serie de cambios importantes como la Elizabeth Gaskell como Charles Kingsley o como el propio Charles Dickens van a acusar en su literatura va a surgir el movimiento cartista que quiere una democratización el cartismo es un movimiento que presenta la carta del pueblo al parlamento y que exigen una serie de cosas y que exigen esto es lo que exigen exigen leyes laborales lo que exigen es ocho horas de trabajo ocho horas de recreación y ocho horas de descanso y esto era precisamente ellos amenazaban para 1848 con un gran digamos una gran manifestación que incluso se buscó sacar a la reina de digamos de Londres y llevarla fuera pero el año anterior el gobierno y el parlamento pasó la ley de diez horas de trabajo ten hours bill y con eso el movimiento va a bajar en el fondo la presión y eso es lo que van a hacer los ingleses cada vez que la presión aumenta ellos van a legislar es un periodo todavía donde va a haber trabajo infantil y esto va a ir cambiando hacia finales del siglo diecinueve particularmente después de pasar la ley de instrucción primaria que va a hacer que los niños tengan la obligación de ir al colegio y por lo tanto va a ir prohibiendo finalmente el trabajo infantil 1830 1848 ese año particular son años revolucionarios en Alemania en Francia es el año además en que Marx y Engels que viven en Londres escriben el manifiesto comunista Marx vive en Londres mantenido por Engels así que está aquí está la familia Marx con Uncle Angel como lo llamaban las niñitas y que auguraban para 1848 la revolución en Inglaterra y por qué en Inglaterra porque Marx escribe que básicamente el capitalismo en su desarrollo tiene un problema intrínseco y que este problema va a llegar solo o sea es un desarrollo más allá del socialismo en la fase siguiente del capitalismo pero no se produjo la revolución y básicamente eso se va a descomprimir por las legislaciones la década de 1850 va a inaugurar con la guerra de Crimea una guerra que va a ser cubierta por la prensa y no solo por la prensa sino que también la fotografía el mismo Roger Fenton que había fotografiado a la familia va a ser el fotógrafo de esta guerra y aquí van a destacar principalmente dos mujeres Mary Seckle y la propia Florence Nightingale que van a inaugurar este concepto de la enfermería de la participación de las mujeres y darle una otra labor porque hasta ese entonces la única labor digna que podía ejercer una mujer era precisamente ser institutriz pero ahora van a poder también ser enfermeras la guerra de Crimea va a ser un desastre porque se van a tomar una serie de malas decisiones aquí vemos el ejército de la reina Victoria o sea realmente un desastre y eso se va a filtrar todo por la prensa pero aparte de la guerra de Crimea en la década del 50 específicamente el 57 58 va a tener otro evento que se va a producir en la India que va a ser el motín de los cipayos los cipayos eran el ejército del imperio ejército local que peleaban al servicio del ejército británico o sea eran gente de la India al servicio del imperio británico el imperio británico vamos a ver que la India va a terminar siendo gobernada por una compañía comercial que es la compañía de las Indias Orientales no es el gobierno sino que era la compañía de las Indias Orientales la que administraba básicamente el comercio y la India y vamos a ver cómo la compañía va a ir creciendo y básicamente van a generar algunos choques también en relación a las costumbres por ejemplo criticar el hecho de que cuando moría un hombre la viuda tenía que quemarse con el marido muerto entre otras cosas las cosas que consideraban que eran poco civilizadas pero evidentemente que el choque de las costumbres cuando el comercio trataba de mantener una distancia dicen que cuando entra el comercio no entran las balas pero vamos a ver que aquí se va a producir un problema cuando había mucho rencor acumulado de parte de la población y se va a cambiar un fusil y ese fusil venía con una grasa de animal que religiosamente estaba prohibido y eso va a generar un motín que va a partir de las ciudades del norte con una rabia profunda acumulada que va a terminar con el asesinato literalmente de todos blancos que encontraron mujeres, niños lo que sea entonces vamos a ver que efectivamente esto va a causar un horror porque va a ser una masacre digamos de la población local con respecto a los habitantes que vemos a la reina Victoria con sus hijos llorando esta situación algunos van a alcanzar a irse pero ciertamente esto va a ser algo tremendo pero el gobierno va a decir tomar medidas y por lo tanto este cuadro habla por sí solo este cuadro de Edward Armitage se llama Retribution ciertamente hubo matanzas de parte de los locales para con los blancos pero las represalias del imperio van a ser no menores aquí viene Britania con una espada a sosegar literalmente al tigre el tigre que ahora lo tenemos cortito y que se acabó se va a terminar con el gobierno de la compañía y se va a establecer lo que va a ser el gobierno del Rush donde básicamente va a surgir esta idea de que la reina también sea reina de la India primero reina después va a ser emperatriz más adelante entonces esta idea de mostrar el imperio la presencia de distintos lugares y la reina este cuadro es el mejor de la reina Victoria a mi juicio de 1859 también van a tener relaciones obviamente van a mejorar la relación con Francia la relación con Francia era muy mala desde Napoleón I o básicamente desde la revolución francesa podríamos decir y después de la guerra napoleónica por supuesto pero con Napoleón III el segundo imperio francés van a llegar a tener una amistad una amistad tan importante que de hecho cuando Napoleón III se ha derrotado y se acabe el segundo imperio francés después de la guerra franco-clusiana Napoleón III va a pasar sus últimos días en Londres o sea efectivamente aquí vemos como Napoleón III va a visitar la gran exposición universal aquí están las fotografías con Napoleón III sentado con la familia y posteriormente la reina Victoria y Alberto van a ir a Francia y aquí están visitando la tumba de Napoleón pero también van a ir juntos a la ópera van a ser invitados a bailes en el palacio de Versalles así que lo tienen que haber pasado realmente espléndido pero esto va a fortalecer por primera vez después de mucho tiempo las relaciones con Francia y en esta visión de la paz eterna Alberto va a tener la visión de casar muy bien a su familia Alemania todavía no existía estaba todo el movimiento nacionalista que había surgido desde comienzos del siglo XIX y que había ido creando un relato y que había fortalecido el reino de Prusia y que finalmente en 1871 Alemania va a terminar unificándose pero antes de la unificación cuando se está construyendo Alemania es una serie de reinados digamos distintos principados distintos reyes distintas localidades y por lo tanto Alberto va a comprometer en vida a su hija mayor Victoria con el rey de Prusia o sea con el príncipe heredero de Prusia que era Federico Guillermo así que aquí está ella muy feliz con su madre fotografiándose la felicidad que se va a casar con el que va a ser alguna vez el rey de Prusia quien en ese entonces era simplemente el rey de Prusia pero más adelante va a ser el emperador de Alemania que va a alcanzar a ser emperador el marido de ella en muy poco tiempo porque va a gobernar básicamente su padre y cuando su padre muere vamos a ver que el marido de Victoria estaba enfermo en un par de meses pero el hijo de Victoria que va a ser Guillermo II después va a ser el Kaiser entonces aquí vemos el matrimonio de Victoria con Federico Guillermo de Prusia que evidentemente auguraba un buen futuro Prusia era un reino importante y aquí obviamente la fotografía la idea de mostrar esto mismo que Alberto siempre planteaba y el nacimiento del primer hijo que es Guillermo este va a ser Guillermo II y ahí está la reina Victoria con su nieto mayor que va a ser muy regalón de ella el Kaiser va a ser el que va a causar la primera guerra mundial sí sin duda pero la reina Victoria va a morir en los brazos de Guillermo II o sea Guillermo II era su regalón y de hecho Guillermo II estuvo bastante temperado mientras su abuela a quien adoraba vivía y adoraba a su abuela particularmente porque Guillermo II tenía una serie de problemas físicos y lo va a pasar muy mal con su madre y la abuela era aquella que le daba ese confort así que aquí está Guillermo y está también Charlotte que va a ser la segunda hija y aquí se van a fotografiar o sea retratar por Winterhalter también para mostrar esta unión Alicia que era la segunda se va a comprometer la segunda mujer porque entre medio estaba Bertie Bertie en ese entonces estaba estudiando y portándose bastante mal que ya vamos a hablar de él se comprometió en el fondo con Luis de Giese también con una casa alemana mientras tanto Darwin publica el origen de las especies por selección natural y esto va a provocar un quiebre y básicamente un quiebre en relación a la certeza las certezas ya no van a ser ciertas y esta idea de la evolución va a chocar principalmente con las iglesias reformadas y por qué con las iglesias reformadas y no con la iglesia católica ojo porque las iglesias reformadas creen en el fondo la Biblia como algo literal la libre también interpretación de esta escritura y si la Biblia dice que Dios creó en siete días Darwin dice que son miles de años alguien miente la Biblia no es entonces vamos a ver cómo esto va a chocar y va a dividir a la sociedad victoriana esta va a ser una gran polémica una polémica que además va a nutrir y va a hacer crear una serie de intelectuales que van a llevar más allá a Darwin y las certezas se van a romper entonces aquí vemos este cuadro William Holman Hunt que se va a convertir en el cuadro más importante que se llama La luz del mundo en un momento en que básicamente pierden la luz vemos este otro cuadro que se llama La duda La duda de qué de algo que ya no tengo cierto y miren aquí este cuadro de Dan Dadby que muestra el diluvio un poco este este es el mejor de todos me fascina este se llama este es Friedrich Watts y se llama Hope esperanza a ver un momento pero la que era ciega no es la justicia pero no ahora es la esperanza la ciega y la esperanza es ciega porque se han perdido la certeza el mundo ya no parece ser el mismo que era antes y eso va a llevar a que la segunda mitad del siglo XIX venga todo el mundo esotérico y por eso los victorianos y todo lo que es la final del siglo XIX son todos espiritistas el espiritismo va a ser algo que va a entrar profundamente en ese mundo que ha perdido la certeza también se va a construir porque en 1834 se quema el parlamento y va a haber un concurso que va a ganar que es de Charles Barry para construir un nuevo edificio un nuevo palacio Westminster para el parlamento así que se va a construir este edificio neogótico y el neogótico va a primar particularmente porque el neogótico es un movimiento estético pero es un movimiento político y es político ¿por qué? porque la escala industrial ha deshumanizado y por lo tanto van a volver a mirar a la edad media donde existían los gremios donde existían maestros y aprendices donde lo humano la escala humana estaba entonces este movimiento que es estético es político también y la preocupación de la reina por el arte va a fomentar las artes y precisamente el auge económico del imperio junto con estas visiones neomedievales que van a plantear la política van a crear lo que es el movimiento de los pre-Rafaelitas y todo lo que es el movimiento estético británico que va a tomar básicamente de la inspiración medieval de la leyenda del rey Arturo que va a revalorar nuevamente a Shakespeare que va a volver a mirar la estética de ese periodo ahora en 1861 se producen dramas tremendos muere primero la duquesa de Kent la madre a quien ella había alejado y ella se va a sentir muy culpable y va a quedar con un trauma no menor y en eso se enteran de que Bertie estaba en la universidad se había metido y todo el mundo supo con unas prostitutas y por lo tanto esto fue un escándalo y por lo tanto Alberto va a visitar a Bertie en la universidad y va a salir a caminar con él para reprenderlo y se pone a llover cosa bastante común dentro de Inglaterra y Alberto que se había quejado de estar enfermo pero Victoria estaba preocupada de la muerte y la pérdida de su madre no lo va a tomar mucho en cuenta y Alberto se va a enfermar se va a complicar y se va a morir así que en 1861 Alberto va a morir y obviamente se va a convertir en la obsesión y aquí vamos a ver cómo ella se fotografía con Alberto todavía vivo y se va como si estuviera vivo en el fondo con el busto de Alberto y vamos a ver que esa va a ser la tónica de las fotos familiares de aquí en adelante y ella va a tomar el negro riguroso y va a hacer construir un memorial dentro de digamos de los recintos palaciegos para tener en el fondo Alberto entonces estas son las fotos no solo con el busto con el retrato de Alberto las fotos familiares así que no pudo casar a los hijos solamente casó a Victoria pero finalmente Alicia se casa con el gran duque de Giese para temperar a Berti la van a casar con el hijo con la hija perdón con la hija del rey de Dinamarca que es considerado el abuelo de Europa o sea la reina Victoria es la abuela de Europa y el rey de Dinamarca el abuelo y por lo tanto se va a casar con Alejandra de Dinamarca que Alejandra va a ser tremendamente popular y de hecho se van a fotografiar lo mismo que hacía Alberto y ella se va a convertir en muy popular porque ella va a manejar un montón de caridades muchos compararon a Alejandra de Dinamarca con la propia Lady Di porque ella también va a vivir una vida tremenda porque Berti era inmensamente mal portado Berti no solo se metió con las prostitutas mientras estaba en la universidad sino que va a tener amantes permanentes y va a tener más siempre una o dos amantes en forma rigurosa y de hecho posteriormente va a tener amantes de turno que conocías con nombre y es más va a ser un hombre tremendamente escandaloso y en ese sentido de la comparación Carlos es inmensamente bien portado al lado de lo que fue Berti entonces aquí vemos la princesa de Elena Elena se va a casar también con casa alemana con Christian de Schlewig-Holstein y ahí vemos cómo se fotografía con en el fondo comienzan a aparecer los nietos y mientras tanto todo se transforma también o sea vamos a ver cómo en 1863 se va a construir el tube el primer el metro es el primer metro de la historia tan temprano como en 1863 que no era eléctrico era a carbón la district line es a carbón y luego se va a construir para 1880 lo que es la circle line y para comienzos del siglo XX la red de tube en Londres era una araña ya bastante extendida al comienzo cuando los digamos los británicos comenzaron a construir esto el mundo entero miró esto como una locura cómo van a construir un tren subterráneo sin embargo las ideas son locas hasta que dejan de serla aquí está la inauguración del tren subterráneo en el fondo con perdón con 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 carbón imagínense lo que era salida con bastante y la reina se va a retirar a Osborne se empezó a retirar a Balmoral en Escocia no quería gobernar estaba absolutamente en una depresión profunda tras la pérdida de su marido y de hecho aquí va a conocer y se va a apoyar muchísimo en la figura del señor Brown ¿quién es el señor Brown? el señor Brown era un un sirviente de la familia muy cercano a Alberto que va a comenzar a conversar con ella que va a salir a cabalgar aquí están en Osborne de hecho y que va a convertirse en el gran compañero algunos dicen que se convirtió en su amante bien por ella si así fue es más probablemente si así probablemente así lo fue yo estoy yo creo que sí que así fue porque efectivamente ella va a escribir una serie de digamos de relatos en torno a esta compañía y posteriormente va a hacer una escultura para el señor Brown también en Balmoral por lo tanto Brown va a pasar a ser algo realmente importante algunos dicen que se habrían casado hasta en secreto la familia consideraba que esto era terrible ella va a escribir estos libros que se llaman The Leaves From the Journal of Our Life in the Highland hay una película con la Judi Dench y con Billy Connolly extraordinaria si no la han visto véanla creo que está hasta en Netflix muy buena que cuenta precisamente esa historia y esta es la escultura que ella va a hacer para el señor Brown en Balmoral y ojo que hay una triada o sea está Alberto y está al lado el señor Brown o sea eso es muy decidor pero el señor Brown le va a volver el alma al cuerpo y con eso ella va a volver a inaugurar el parlamento y va a volver a tomar sus labores siempre vestida de negro riguroso y la segunda mitad del siglo XIX con ella viuda y sin Alberto ella va a poder ser ella va a poder gobernar sola sin tener que preocuparse de qué van a pensar y que Alberto no se enoje y por lo tanto vamos a ver que se va a avanzar en todo lo que es la democratización se va a hacer una reforma en la votación ella va a tener al ministro dos ministros particularmente en el siglo XIX se van a ir alternando en el poder van a ser varias veces los dos primeros ministros uno es Benjamin Disraeli a quien la reina quería enormemente y el otro es William Gladstone a quien la reina odiaba profundamente Disraeli era lo máximo porque Disraeli había sido escritor le gustaba el teatro debe haber sido encantador era una especie de dandí que usaba unas chaquetas de terciopelo roja era como antes de Oscar Wilde básicamente el hombre más dandí que existía pero además hay que decir que le decía a la reina la adulaba y a la reina eso le va a encantar y se van a convertir en enemigos acérrimos porque uno era conservador que va a ser Disraeli el otro era en el fondo era un wick que es en el caso de digamos de Gladstone y van a pelear profundamente pero sin lugar a duda entre los dos van a transformar lo que es la segunda mitad del siglo XIX los dos van a ser transformaciones importantes y por eso se van a hablar de ellos como el león y el unicornio que son las imágenes del escudo de digamos de lo que es el Reino Unido entonces aquí están estas dos figuras que evidentemente vemos a esta reina que va a tener estos dos primeros ministros y además va a ir creciendo la familia y va a ir apareciendo en el fondo con los nietos 1871 se va a unificar o sea se va a pelear la guerra franco-prusiana y tras la guerra franco-prusiana se va a producir la unificación de Alemania desde Prusia la república se va a decretar en Francia después de que se termina el segundo imperio francés una república va a ser bastante convulsa porque va a haber un movimiento comunista que va a terminar tomando el poder pero en el salón de los espejos de Versailles se va a decretar la formación del segundo imperio alemán un imperio que evidentemente era como un nombre más potente que la reina y es más la hija de la reina era casada con el heredero del trono por lo tanto Vicky iba a ser emperatriz mientras tanto ella va a construir preocupada de Alberto el royal alberjol y frente al royal alberjol el victorian en el fondo el albert memorial recordar al alberjol y es más ella estaba muy enojada con Bertie porque por culpa de Bertie se había enfermado y aculpaba a su hijo de la muerte de su marido pero en un momento Bertie se va a enfermar y va a estar a punto de morir con lo que aquí vemos a la gente leyendo los periódicos y rezando y después de esa enfermedad la reina lo va a perdonar y por lo tanto va a volver a acercarse y aquí aparece con Bertie y nuevamente la reina va a tener una digamos un intento de asesinato y esta vez va a ser el señor Brown así que la primera vez la defendió Alberto la segunda vez la defendió el señor Brown y por lo tanto el señor Brown va a ser una persona inmensamente importante la reina había ganado bastante importancia como pueden ver de cuerpo y buena moza no era esta es la única foto donde aparece riéndose la reina nunca aparece riéndose se van a seguir casando los hijos la princesa Luis se va a casar con un británico con el duque de Argyle con un escocés y aquí no va a ser muy feliz de hecho ella se dice que él era homosexual y por lo tanto no lo van a pasar nada de bien pero sí se va a casar Alejandra en el fondo va a nacer en el fondo de Alicia Alicia la segunda hija que se había casado con el duque de Gese va a tener a Alejandra Alejandra va a ser la última sarina que se va a casar con el último romano que es Nicolás II pero además esta es la madre de la abuela de Felipe de Edimburgo que es en el fondo esta niñita que nace sorda Alicia se llama y obviamente que va a tener una vida tremenda por otra parte vamos a ver que de los hijos también se van a casar muy bien y Alfredo se va a casar con la hija de Alejandro II de Rusia del zar reformador y por lo tanto se va a vincular con la casa de Rusia aquí vemos a la que va a ser la señora y aquí en este momento vamos a ver que Benjamin Israeli va a empezar a forjar la idea porque efectivamente en la segunda mitad del siglo XIX después de la unificación de Alemania Alemania va a empezar a competir en la revolución industrial fuertemente va a entrar con toda la fuerza en la segunda fase de la revolución industrial y va a comenzar a entrar por los palos y a ganarle al Reino Unido por otra parte Estados Unidos que había peleado la guerra de secesión entre 1860 y 1865 también va a empezar a ganarle en la industrialización a el Reino Unido y por eso el Reino Unido se va a exacerbar en todo lo que es el colonialismo o sea el momento de mayor colonialismo va a ser la segunda mitad del siglo XIX aquí vemos a Cecil Rhodes el hombre que tenía que construir los ferrocarriles en África sin embargo aquí tiene los pies puestos sobre África África es mío él le va a poner su nombre a un país Rhodesia y no solo va a construir los ferrocarriles sino que se va a apoderar entre otras cosas de la producción de diamantes y de oro del Transvaal y va a provocar dos guerras o sea efectivamente no es menor lo que va a suceder entonces vamos a ver cómo este imperio va a ir creciendo este Empire of the Seas y aquí va a surgir la idea de Benjamin de Israeli de nombrar ahora a la reina ya que Alemania tiene un emperador nombrarla emperatriz de la India y con eso Victoria va a pasar a ser Regina Imperatrix la convierte en la emperatriz de la India y además y se mete en el tema del Canal de Suez el Canal de Suez era un proyecto francés y aquí se va a meter los ingleses y finalmente con apoyo financiero de la familia Rothschild va a terminar adquiriendo el Canal de Suez que es elemental para el Imperio Británico porque es la conexión directa con la India y por lo tanto la llave de en el fondo la esfinge aquí la esfinge se está riendo y Benjamin Israel le dice quédate callado y ahí está el dinero que le van a entregar los Rothschild a cambio de títulos nobiliarios y por lo tanto el imperio este es el imperio de 1897 va a comenzar a crecer y se va a seguir incrementando hasta la Primera Guerra Mundial este es el periodo donde se hacen más reformas para aumentar el electorado donde efectivamente entre Benjamin Israel y Gladstone y de Israel y básicamente es el que aumenta aquí está la reina como emperatriz de la India 1878 va a morir Alice va a morir Alice de dipteria después de cuidar a sus niños se va a contagiar y va a morir entonces aquí vamos a ver que efectivamente se van a provocar una serie de guerras coloniales bajo los intereses comerciales entonces vamos a tener por una parte la guerra anglo-sulú por otro lado la guerra anglo-afgana que también se va a dar va a estar la guerra contra China que se conoce como la guerra de los boxers y posteriormente a finales del siglo XIX la llamada guerra de los Boers el imperio se sentía un imperio civilizador sin embargo era el comercio lo que más les importaba y si el comercio se veía trancado por algo no tenían problema si de llevar guerra del imperio se ha escrito mucho y a mi juicio estos dos son los mejores libros del imperio británico el de Neal Ferguson es brillante Empire se llama How the Britain Made the Modern World y por otro lado el de Jeremy Paxman que es un gran historiador y es muy entretenido Empire que además después escribe uno de After the Empire en fondo mostrando este imperio evidentemente lleva también esta visión civilizadora en 1870 van a pasar la ley de instrucción primaria y van a crear los colegios obligatorios y la idea de la democratización desde la educación y la sociedad de consumo se va a instalar y efectivamente las clases medias van a crecer la sociedad británica se va a transformar y de las pequeñas tiendas van a surgir las tiendas de departamento y por lo tanto va a transformarse y Selfridge fundamental un americano va a abrir una tienda en Oxford Street y Selfridge va a inventar la liquidación el gran invento por supuesto que es el gran invento él va a inventar sobre stock la idea y para no quedarse con el sobre stock va a inventar un incendio y va a liquidar y de ahí en adelante todas las temporadas van a venir las liquidaciones Leopoldo se va a casar con Elena de Valdeck Leopoldo era hemofílico y también va a morir tempranamente y en 1883 va a morir el señor Brown nuevamente la reina va a quedar desolada una nueva pérdida este compañero que le había levantado el alma donde ella va a volver a escribir otro libro More Lives from the Journal of the Life in the Highlands a mi juicio y con esa evidencia me parece que sí eran amantes por lo menos o algunos dicen que hubo un matrimonio secreto no podía haber un matrimonio real porque en ese entonces ella jamás se podría haber casado con el señor Brown que no tenía la alcurnia necesaria para hacerlo va a morir Leopoldo así que la reina va a ver morir a dos de sus hijos va a morir Leopoldo a los 31 años había vivido bastante siendo que era hemofílico y Beatriz que era la hija menor que había quedado supuestamente para cuidar a su madre porque eso era lo que se usaba finalmente va a lograr convencer a su madre para poder casarse con Henry de Battenberg así que también se va a casar con una casa alemana la reina ya mayor va a ver nuevamente a Gladstone a quien odiaba entonces dice the worst I ever had entonces y es más vamos a ver cómo la reina se refería a Gladstone como la mitad de loco y ridículo hombre ridículo pero así va a celebrar su jubileo y vamos a ver cómo va a celebrar varios jubileos y obviamente que esta idea y la familia va a ir creciendo los nietos van a ir aumentando y ella va a aparecer como esta Victoria Regina Imperatrix que tiene un Empire Overseas el imperio en lo que se celebra junto con este jubileo van a ver atentados de parte del mundo irlandés en lo que se llama el fuego feniano que van a tratar de funar el jubileo pero no les va a resultar y lo que va a hacer la reina es para mostrar que ella ahora es la emperatriz de la India es contratar y pedir sirvientes de la India y aquí va a llegar un personaje que es Abdul Karim Munshi que hoy día varios lo tienen en la retina porque se hizo hubo un libro que se escribió y que posteriormente se hizo una película sobre este personaje que es este libro que se llama Victoria y Abdul que se hizo la película con Judi Dench también que nuevamente hace la reina Victoria y que es una muy buena película y que nuevamente muestra que la reina encuentra en este joven una compañía no es una compañía sexual para nada es una compañía que ella decide apoyar que además enfurece a su familia y la reina ya no le importa lo que van a decir la reina Victoria a la muerte de Alberto ya con el señor Brown empezó a hacer lo que ella quería porque el señor Brown no podía de alguna manera hacerle sombra Alberto sí Alberto quería poder de cierta forma y gobernaron mucho junto pero de ahí en adelante ella va a gobernar y el Munchi lo que va a significar para ella es simplemente una compañía donde ella puede ser ella misma y es más ella lo va a incorporar a la familia entonces estas representaciones son toda la familia y ponen al Munchi entre medio la familia encontraban que la mamá se había vuelto absolutamente loca y de hecho cuando muera la reina Victoria le van a quitar todas las prebendas al Munchi ya encontraban que era loca cuando se metió con el señor Brown y trataban de ocultar muchas de las fuentes para que no saliera a la luz que hubo realmente una relación y lo mismo va a pasar con este favor porque Munchi tenía familia en la India y ella le va a dar no solo dinero sino que le va a dar rango y lo va a nombrar su secretario primero él le va a empezar a enseñar Munchi significa maestro le va a empezar a enseñar sobre la India ella era la emperatriz del lugar que no conocía y por lo tanto él le contaba historias y ella estaba fascinada y lo va a convertir en su secretario y ella lo va a pasar inolvidable con él y por eso mismo ella lo va a apoyar y lo va a apoyar económicamente y le va a asegurar el futuro con su familia por lo tanto no hay que pensar que esto fue un amor romántico carnal porque no lo fue pero sí muchos estaban escandalizados del poder político que tenía este Munchi que estaba todo el tiempo al lado de la reina y que de hecho una de las cosas que va esta fotografía va a causar escándalos donde ella parece una viejita decrépita y él mira directamente al lente como diciendo aquí mando yo y eso va a provocar básicamente un horror en 1888 su nieto Guillermo después de la muerte de su yerno se va a convertir en el Kaiser de Alemania así que Guillermo II este niño que había nacido tuyido que tenía un problema en un brazo y que había sido torturado literalmente por su madre porque lo habían sometido a electrochoc una serie de cosas terribles que probablemente forjara una personalidad bastante compleja se va a convertir en el emperador de Alemania por eso siempre Guillermo aparece con una mano escondida porque tenía una mano más corta que la otra pero era muy regalón de su abuela y efectivamente va a visitar muchas veces el Reino Unido pero eran todos parientes aquí nos vemos a Guillermo II el Kaiser con el que va a ser Eduardo VII que este es Berti el hijo de la Reina Victoria que odiaba a su sobrino porque su sobrino porque tenía esta tara era inmensamente competitivo y eso va a hacer que efectivamente él se proponga construir una marina que sea mejor que la británica aquí vemos a los otros primos aquí está Nicolás II que está con Jorge V Jorge V va a ser el hijo de Berti ya que después va a convertirse también en rey y aquí vemos al Kaiser con Nicolás II o sea todos eran primos y aquí vemos esta foto que está la Reina Victoria y están todos los primos poderosos que son los protagonistas de lo que va a ser la Primera Guerra Mundial y aquí se ríen porque un poco está el Kaiser y están los barcos esta idea de construir en el fondo y aprender de la Marina Británica para lo que es la Marina del Imperio Alemán entonces la reina sigue creciendo esta familia inicial van a empezar a tener sus hijos estos son los hijos de Victoria y de Fritz que obviamente Fritz no alcanzó a gobernar así lo llamaban Fritz y por lo tanto va a ser Guillermo II el que va a heredar Jorge V va a ser el hijo de Berti Berti se casó con Alejandra y tuvieron varios hijos y dentro de esos hijos el que se va a convertir posteriormente en rey que es Jorge V Alicia también tuvo varios hijos y de estos hijos tenemos a varios que son famosos por supuesto desde ya la Sarina Alejandra pero también la abuela como ya les dije de Felipe de Edimburgo así que los tres primos los tres emperadores Jorge Nicolás y Guillermo son los que se van a enfrentar en la primera guerra mundial por otra parte Alfred también va a tener aquí están los hijos que va a tener Elena también van a empezar a crecer la familia e incluso Leopold que va a morir bien joven y que era hemofílico también va a tener dos hijos así que también por ese lado y recordemos que la hemofilia va a venir por el lado de la reina Victoria Leopold el hemofílico y después Alejandra nieta de la reina Victoria cuando se case con Nicolás II va a tener al Zarevich que también va a ser hemofílico Beatriz la menor va a tener cuatro hijos y por lo tanto los nietos van a empezar a llenar esta casa y vamos a ver cómo la familia extendida ahora están vinculados con todas las casas reales y básicamente son los que gobiernan sobre toda Europa el sueño de Alberto que ahora iba a traer la paz la paz estaba asegurada con la familia extendida sin embargo la competencia industrial iba a ser que esta familia extendida no fuese suficiente para asegurar la paz así que aquí vemos a los hijos a los nietos y a los bienietos y aquí hacia adelante donde podemos poner incluso la casa gobernante de hoy día la reina sigue celebrando en el fondo más jubileos un nuevo jubileo parecía ser y era la reina más longeva hasta que la reina Isabel II la superó o sea por lo tanto aquí esta idea de la abuela la madre de Europa se enfatiza y aquí en el jubileo ella va a celebrar y se va a mostrar como el récord en ese entonces era el récord digamos de gobierno la reina Isabel II ya la superó pero aquí ella va a celebrar aquí vemos el jubileo de diamantes y obviamente la fotografía de una victoria ya mayor que está asegurado de la paz ella no va a alcanzar a ver la guerra en 1901 la reina victoria va a morir Bertie no lo podía creer llevaba años esperando que su madre se muriese lo mismo que Carlos con relación a Isabel II va a ser noticia en todas partes porque era realmente una gobernante importante una actriz fundamental del escenario internacional pero evidentemente que la familia dejaba y aquí vemos la familia de los Windsor y la familia de los Windsor inicia con Victoria y Alberto porque efectivamente a la muerte de Victoria Eduardo Eduardo VII es el que esperó toda la vida se convierte en rey esta es la época que se llama Edwardian ya después de los Victorian vienen los Edwardian y como Victoria había sido bastante recatada la época de los Edwardian Edwardian es una época la llamada Belle Epoque donde tira la casa por la ventana él siempre fue mal portado pero va a morir al poco tiempo va a comenzar a gobernar como 10 años muere y va a asumir su hijo Jorge V que es recatado nuevamente y Jorge V le va a tocar vivir perdón la primera guerra mundial y es durante la primera guerra mundial que Jorge V decide cambiar el nombre de la casa de Saxo Coburgo Gota por Windsor así que ahí pasan a llamarse The Windsor pero es la misma familia Jorge V su hijo va a ser Eduardo VIII que va a alcanzar a ser rey pero que va a tener que de hecho lo van a obligar a abdicar porque no le van a permitir el matrimonio morganático ni siquiera con Wallis Simpson una mujer dos veces separada pero básicamente políticamente les molestaba Eduardo y por eso se dice que renunció por amor sí renunció por amor y por lo tanto va a asumir su hermano que nunca pensó ser rey que se va a convertir en Jorge VI y Jorge VI le va a tocar vivir la segunda guerra mundial y por la línea de Jorge VI finalmente Isabel II en la posguerra se va a convertir en reina y desde entonces está como reina aquí recomiendo varias cosas hay varios libros sobre los dos sobre esta obsesión sobre este matrimonio enamorado porque estaba súper enamorada de su marido esta es la mejor biografía a mi juicio de Victoria A.N. Wilson ha trabajado mucho la época victoriana es un hombre muy conocedor sus libros son más entretenidos que sus documentales no son muy entretenidos sus documentales pero esta biografía de Victoria es muy buena y también se ha escrito mucho sobre el concepto del imperio que eso es interesante están también muchas cartas personales de Victoria publicada donde uno puede conocer esa Victoria íntima mucho de la familia y de la relación con las generaciones siguientes y como ella es la abuela de Europa y aquí vemos varios documentales desde ya Monarchy de de como se llama esto que es un documental muy bueno de David Starkey se me había oído el nombre que es muy muy buen documental que obviamente pasa por toda la monarquía británica pero también incluido el capítulo de la reina Victoria y también hay documentales de los hijos de la reina Victoria del imperio y también estas cartas que hace en el fondo A.N. Wilson este es A.N. Wilson el mismo historiador que yo les recomendé que hace este documental y sobre la época victoriana bueno hay muchísimo pero hay un documental de David Paxman que me encanta que es este que se llama The Victorians que se los recomiendo y películas hay varias hay antiguas Victoria y Alberto con la Victoria Hamilton y Jonathan Firth pero también está esta que en el fondo apareció The Young en el fondo hay una que se llama Young Victoria que es con la Emily Blunt y esta serie que es Victoria que tiene tres temporadas y que es buenísima y que además han trabajado súper bien la política yo enseño un curso de Inglaterra victoriana y creo que esta serie aparte de que ella es muy linda y que Victoria no era tan linda y que ella es muy flaquita y Victoria fue ganando importancia vamos a ver cómo vienen las temporadas después es una muy buena serie así que aprovecho de dejarlos aquí con el código de barra para que puedan escanearlo y hacer sus comentarios y feliz puedo contestar preguntas espero que se hayan entretenido y que esto haya aclarado el cómo se transforma el mundo desde la reina Victoria y desde los Victorians Gracias Magda es muy entretenido tenemos aquí algunas preguntas así que vamos aquí a partir a grandes rasgos ¿cómo estaba el resto de Europa con esta revolución social? ¿el mercado? ¿fueron conceptos exportados contemporáneos de otros lugares? A ver lo primero que hay que decir es que habría que hacer una otra charla pero les cuento a grandes rasgos la idea de la libertad tanto política como económica se va a gestar un siglo antes en Escocia hay un movimiento paralelo a la ilustración francesa que se conoce como la ilustración escocesa que básicamente va a ensalzar la idea de la libertad que va a ensalzar la idea de la libre asociación que va a ensalzar la idea del esfuerzo y del premio al esfuerzo es decir que va a considerar que el lucro es algo bueno y esa idea va a permear principalmente el imperio porque el imperio británico va a estar manejado con escocés entonces las ideas por una parte política de John Locke van a repercutir en Escocia y por eso Adam Smith es parte no solo de Adam Smith David Hume Hutchinson y varios más son parte de esta ilustración escocesa esa idea a través del imperio si se va a exportar y de hecho hay bueno varios historiadores entre ellos Tom Divine que plantean que la diáspora escocesa la mayor exportación de los escoceses en todo son personas hay más escoceses fuera de Escocia que en Escocia y los escoceses van a manejar todo el imperio pero también se van a instalar y van a hacer los negocios incluso en Chile la casa Gibbs era una casa comercial siempre decimos los ingleses en Valparaíso pero habían escoceses también y ciertamente esa idea va a permear el imperio y Inglaterra se va a convertir en la gran defensora del concepto de la libertad ese concepto que hablamos de self-made men que tú te puedes auto hacer y que efectivamente eso que es la fuente del libre mercado porque la palabra capitalismo es una palabra que va a vacunar Marx Marx es el que pone en el centro el capital cuando nosotros hablamos de libre mercado lo que está en el centro es la libertad de las personas para asociarse virtuosamente y movido por el interés personal que al final trae bienestar también para todos así que sí esa es una idea propiamente primeramente escocesa voy a hacer justicia con Escocia porque además amo Escocia luego por adopción y van a permear al mundo británico porque estaban unidos los reinos de 1707 y desde el imperio eso va a llegar a todas partes y obviamente Estados Unidos y todo el mundo anglosajón Nueva Zelanda Australia todo lo que va a ser parte del imperio y posteriormente también de lo que hoy día nominamos como huerto otra pregunta charla magistral como siempre Magdalena muchas gracias sería posible hacer una comparación entre los consortes de la reina Victoria y la reina Isabel II principalmente en sus visiones de los reinados y sus relaciones con la sociedad gracias saludos sí de todas maneras yo acabo de hacer una charla de Felipe de Inburgo y bueno yo enseño un curso que es Inglaterra Victoriana este es mi área de confort a mí lo que más me gusta hablar es de Inglaterra del siglo XIX y la verdad es que cuando estudié harto Felipe me di cuenta cuán parecido y cuánta visión de futuro tenía tanto Felipe como Alberto de Saxo Coburgo y van a ser compañeros perfectos porque va a ser un complemento que va a permitir que el reinado tenga esa visión o sea Felipe de Inburgo la gente siempre pensó que simplemente era el marido de Isabel y los que han visto The Crown lo consideran un poco así como infantil como niño chico que ciertamente tenía esa característica porque era un hombre curioso y la curiosidad nunca se le va a pasar y esa es una de las características que nosotros definimos de ser como childlike como concepto pero Felipe va a manejar más de 800 caridades y 800 caridades donde va a reinventar a la monarquía para convertirla en una bisagra entre la política y los empresarios y hacerla necesaria hoy día si nosotros sacamos la raiva la suma la monarquía británica sale no solo en azul porque aporta al gobierno a través de estos trusts y estos funds que fue creando en el fondo The Prince y que hoy día también ojo que esta es una cosa que ha seguido haciendo Carlos y que permite financiar un montón de cosas sociales que el gobierno no tendría forma de financiar de otro modo así que tiene una visión impresionante no solo la admiración por la tecnología porque él también va a fomentar la innovación va a tener un premio donde premiaba a los innovadores y además la educación ese concepto de la educación que también la tenía Alberto el propio Felipe va a tener una educación de rigor y va a que va a incorporar todo lo que son los deportes y tiene un proyecto que es en el fondo el de Duke en el fondo un proyecto para apoyar a la juventud donde montones de jóvenes de distintas partes del mundo incluidos chilenos el Grange participa de ese premio se han visto beneficiados o sea la visión de estadista y de rol social de educativo la van a tener los dos ciertamente hay una comparación perfecta perfecto bueno vamos a hacer una última pregunta Magda es la era victoriana la creadora de la modernidad sí sí es la creadora o más bien la catapultadora porque hay que ser bien justo porque estamos haciendo un curso ahora que se llama la ilustración que es el siglo 17-18 y las bases de la modernidad están ahí pero porque ahí aparece la máquina de vapor pero el momento en que se catapulta y que se extiende sin duda surge la sociedad de consumo pero no solo la sociedad de consumo no solo digamos el tener bienes sino que cambia nuestro modo de vivir se transforma el mundo y eso sí sucede en el siglo 19 o sea pensemos que ellos sienten que viven mejor que sus padres y sus abuelos pero es evidente que viven mejor o sea ellos nacen con luz acá y ya para final del siglo 19 hay luz donde tú aprietas un botón no solo hay eso hay alcantarillado cambia el agua corriente o sea tantas cosas que nosotros damos por sentado pero hay que comprender que el mundo existía sin refrigerador el mundo sin lavador automático todas esas cosas van a ir cambiando en este periodo aquí se transforma el modo de habitar por lo tanto el mundo victoriano tiene mucho que ver con nuestro mundo ellos viven somos mucho más parecidos a los victorianos que si nos comparamos con el siglo XVII XVIII o con la edad media en el sentido de comprender el mundo las expectativas también son distintas las expectativas de poder mejorar tu vida y nacer en una situación y vivir en otra situación es parte de ese mundo moderno antes la gente nacía literalmente estancado para vegetar básicamente eran todos pobres entonces la riqueza absoluta que comienza a crearse desde finales del siglo XVIII se va a catapultar y multiplicar durante el siglo XIX y sí los victorianos van a crear todas las cosas que nos gustan no solo las vacaciones no solo el tiempo libre sino que todos los deportes todas las cosas que nosotros decimos ellos van a pedir ese concepto de 8 horas de trabajo 8 horas de descanso para dormir pero 8 horas me encanta el concepto the leisure the leisure vivir la vida antes las personas no disfrutaban la vida nace toda la modernidad y el disfrute muy bien bueno Magdalena muchas gracias estuvo muy entretenida y muy interesante la presentación gracias a todos los que participaron y espero que le puedan sacar el mejor provecho a este webinar acá les dejo el código QR para que por favor lo puedan escanear y contestar esta breve encuesta no les va a tomar más de dos minutos y para nosotros es bien importante tener la opinión de ustedes podrán revivir este webinar en nuestro canal de YouTube y bueno con esto me despido y nos vemos muy luego muchas gracias que estén todos muy bien